¿Qué tal mi gente? Saludos a todos, espero que se encuentren súper bien. Aquí les muestro solamente ya removí lo que trajo, puse acrílicos de colores, solamente les voy a mostrar un poquito de este trabajo que es con pinturas de agua, pinturas acrílicas, un diseño de playa. Así que eso es lo que yo te quiero compartir. Estoy difuminando los colores de las pinturas de agua, no son geles. Así que espero que te guste con mucho cariño y será hasta la próxima mi gente. Dios me los cuida toditos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.